Chicos, he llamado a un cabify, y ha venido aquí, ¿no? Cabify se llama, ¿no? Sí, cabify. Y ha venido esta chica, recogerme. Y algo. Bueno chicos, estoy en el foster, me voy a comer una hamburguesa de medio kilo, y voy a coger fuerza para mañana estar en el evento de Termis, en IFEMA, aquí en Madrid, y por allí os veo mañana. Estaré cortándome el pelo un poquillo. Aquí cogiendo fuerza, que vienen curvas. Queda de grabar mi hamburguesa ya. Si vienen curvas, mañana nos vemos en IFEMA, que me gusta la comida basura. Chicos, estamos aquí con dos cras de Portugal, dos barreros espectaculares, que me van a dejar ahora más guapos de lo que soy, casi imposible, pero bueno, quieren tener un nuevo reto en su vida. Así que nada, aquí os esperamos, IFEMA, en el evento de Termis. Vale, gracias. Ahora. A ver, salud aquí. Y toda la gente. Mira toda la gente de aquí, salud. Salud, salud. Qué buena mañana aquí. Familia, esto es una petición muy seria. Quiero el iPhone X, pero que lo quiero ya. Soy caprichoso. Ya no es mi caprichoso. Así que nada, si alguien sabe la manera de la que pueda conseguir el iPhone X para mañana mismo, que me lo diga. Bueno, señores, hoy toca a Maratón de Narcos. Y ha cogido. Y ahora vamos a descansar un poquito. Hoy va a ser día de verano. Como sabéis, el frío casi ya en Madrid. Así que nada, hoy tranquilito. Y mañana nos vemos en la sala... En la sala, no me acuerdo. En la Almería. Ahora lo digo, ¿cómo era? Emón, Emón, Emón. Sí, sí, sí. Buenos días, familia. Es domingo. Un día en el que podrías estar relajado con tu novia o novio en el sofá, diciéndole te quiero, aunque sea mentira. Pero no es así, porque hoy tenemos al seo del bueno. Tenemos pollito party en la sala Emón. Vale, a ver si está al suavecito aquí. Ahí, ahí. Así, tan rico o tan rico. A vos. Quítate las bragas. Vamos a ver si te vamos a ver si te llega. Bueno, yo la verdad, lo siento por todo el mundo Pero aunque no parezca, estuve 15 semanas supervivientes ¿Por qué no pareces? Por eso Bueno chicos, ha sido una noche domingo diferente Una noche magnífica, donde la pollito party no entiende de sábado ni viernes Sino cualquier día, pues revienta, ¿a que sí? Brutal, así Y nada, gracias a todos vosotros Bueno, más que a todos vosotros, a todas vosotras Porque gracias a todos realmente, seguimos adelante Así que nada, muchos besos, buenas noches Mira que bueno soy, no duermo solo Es un sexismo el tío Saca, saca ahí, saca ahí el abdominal Ay, tío, te da algo bueno, te da algo bueno Bueno, aquí está la camiseta Ya es hora de dormir, de descansar, de soñar con los angelitos No voy a mentir, voy a dormir porque tengo que dormir Me he harto de comer Y nada, hoy ni se folla, ni se hace el amor, ni nada Se duerme Bueno, ese tipo de cosas que he dicho no las hago yo Sino que normalmente mis amigos las hacen y me los cuentan Yo soy totalmente diferente Soy un chico muy pacífico Por cierto, muchísimas gracias Por dejarme vuestros recuerdos Para todas estas... Sí, soy yo Quería despedirme y desear una buena noche a todos Y decir que voy a desconectar de este mundo tan cruel Y a descansar un poco Menos mal que estáis vosotros para alegrarme todos mis días Y a descansar un poco